¡Muy buenas tardes! Diciembre es un viejo que arruga el pellejo y mucha razón lleva a este refrán, pues el duodécimo mes del año suele ser muy frío en algunas latitudes. De esta manera les damos la bienvenida a nuestra emisión de hoy, que estará en parte dedicada a los educadores cubanos que hoy 22 de diciembre celebran su día. Mantengan entonces la sintonía, ya comenzamos a poner el tiempo a su favor. Diciembre ha transcurrido sin cambios significativos en el tiempo, pues tanto el régimen de lluvias como el de temperaturas mostraron muy poca variación. En relación con las precipitaciones, podemos comentarle que en los últimos siete días fueron escasas en toda la provincia, a tal punto que el territorio se encuentra solo al 25% de la media histórica, cuando solo restan nueve días para terminar el periodo. Las madrugadas continúan ligeramente frías, con temperaturas mínimas entre 17 y 20 grados Celsius, mientras que las tardes resultaron calurosas en algunas jornadas, con valores máximos entre 28 y 31 grados Celsius, incluso algún valor puntual por encima de los 32 grados Celsius. Estas condiciones generaron un elevado contraste térmico entre ambos momentos del día, lo que resulta perjudicial para personas con padecimientos alérgicos y otras enfermedades respiratorias. A mi lado, el especialista de nuestro programa, el licenciado Álvaro Pérez Enra. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti, para el equipo del programa y, por supuesto, para el público cienfueguero. Álvaro, ya sabemos bien que las entidades que se dedican a velar por el desarrollo de los cultivos en nuestra provincia realizan sistemáticamente un monitoreo agrometeorológico. El último efectuado, ¿qué resultados arrojó? Les puedo comentar que las capas más superficiales del suelo continúan con escasa humedad. Las temperaturas mínimas se han comportado ligeramente frías en las madrugadas, mientras que las tardes han sido generalmente calurosas. Esto, unido al alto contenido de humedad relativa en el aire, provoca que los cultivos de la época estén con condiciones muy favorables, sobre todo aquellos que están en régimen de riego, pero también es favorable para la alta incidencia de plagas y enfermedades. Algo que constantemente debemos estar chequeando de cerca. Vamos a conocer los detalles de este escenario. Nuestra provincia continúa con la molienda de la caña de azúcar, aunque persisten algunas áreas en las que se mantienen las atenciones culturales a las plantaciones. En este cultivo, el refrescamiento de las temperaturas, así como el déficit de humedad en las capas más superficiales del suelo, mantiene favorable el desarrollo del proceso de síntesis y acumulación de sacarosa en los tallos, algo muy positivo de cara a la zafra azucarera. En la fase de maduración de este cultivo, se define el contenido final de sacarosa en los tallos, así como la producción de azúcar por unidad de área. Su ocurrencia se relaciona con la progresiva disminución del ritmo de elongación caulinar y el mantenimiento temporal de un área foliar fotosintéticamente activa. En el ritmo de envejecimiento foliar influyen la disponibilidad de agua, los nutrientes, la radiación solar incidente y en gran medida el comportamiento térmico, situación que se agudiza con la ocurrencia de bajas temperaturas. En el cultivo del frijol, las condiciones ambientales continúan siendo muy favorables para su óptimo desarrollo. Ya muchas de las áreas se encuentran en la fase reproductiva y continúan apreciándose en muy buen vigor en este tipo de plantaciones. La fase reproductiva en este cultivo comprende el momento de la aparición de los botones florales o los racimos y la madurez de cosecha. Los factores climáticos que más inciden en la duración de esta etapa de desarrollo son la luz y la temperatura. Tanto los promedios de estos factores como las variaciones diarias y estacionales desempeñan una función importante en su duración. Las temperaturas medias diarias para un normal crecimiento y desarrollo de la planta fluctúan entre 15 y 20 grados hercios. Ahora bien, el ciclo vegetativo se alarga en la medida que la temperatura se reduce. Temperaturas altas aceleran el proceso fisiológico del cultivo, causan la falta de afloración, caída intensa de botones florales, vainas y esterilidad. Instante que dedicamos en cada una de nuestras emisiones a reconocer y saludar a algunos de nuestros fieles seguidores. Hoy mencionamos a Michael Luis Díaz Menas, miembro del grupo de WhatsApp El Tiempo en Cienfuegos, y también a Rachel Pérez Garrido, a quien además felicitamos doblemente, pues hoy está de cumpleaños y recientemente alcanzó su grado de licenciatura en Economía. A ambos, muchísimas gracias por la cumplicidad. Recuerden que para mantener la comunicación con ustedes, una vez finalizado nuestro encuentro televisivo, contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas estamos con el mismo nombre de nuestro programa. El correo electrónico que está a su disposición es taf.perlavision.icrt.cu. Y si desean conocer más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, el lugar en la web es de la página Perla Visión y también del Centro Meteorológico Provincial. Todas estas alternativas para poner el tiempo a su favor. Durante casi toda la semana, la velocidad del viento resultó favorable y muy favorable para las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia, así como para el vuelo de las abejas. El registro de temperaturas creó condiciones óptimas en casi todo el periodo para las crías y las colmenas. En los próximos días será probable el incremento del viento de componente norte y noreste, lo que podría afectar la labor de estas especies y por consiguiente resultar perjudicial para la actividad apícola en general. Por su parte, las aves de corral continuaron sufriendo estrés moderado en el confort térmico durante casi todo el periodo, pues las temperaturas máximas en combinación con los altos valores de humedad así lo provocaron. En el horario nocturno se comportó sin estrés en todo el plazo. Toda nuestra atención la dirigimos ahora a los agricultores y pescadores y enfuegueros, pues ya está aquí su sección. En efecto, Leo, se avecinan días con condiciones favorables para algunas actividades como por ejemplo el arado y la siembra de raíces comestibles producto de la alta incidencia de nutrientes en el suelo. En cuanto a los pescadores, vienen días con condiciones favorables, tanto meteorológicamente hablando como por la influencia de la luna. Buenas noticias entonces del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia se mueve hacia abajo, siendo favorable para el trasplante y también se ha visto un rápido y vigoroso crecimiento de raíces. Mañana viernes dará inicio a la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en la parte inferior, siendo favorable para la siembra de hortalizas y cultivos varios. Los incendios forestales tienen impactos complejos sobre los procesos ecológicos debido a la variabilidad de las estructuras del paisaje, así como por las diferentes respuestas de la vegetación. Su incidencia dependerá de la intensidad, recurrencia y duración del mismo. Estos efectos pueden ser directos, tales como pérdida de animales, pérdida de la vegetación y degradación del suelo. A los hombres de mar, les comento que en los próximos días se esperan pocos cambios en las condiciones meteorológicas. Se mantendrá el viento de componentes norte y nordeste, lo que genera más rizada desde Punta Belice hasta Punta Lacantera, incluyendo el litoral norte de Cayocarena y los paredones, y esto es desfavorable para navegar embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será perfecta la mayor parte del plazo, pues en la fase nueva, la captura de los peces se ve muy favorecida por la ausencia de luz lunar y la fuerza de las mareas. Ya al finalizar el periodo, comenzarán a empeorar las condiciones mientras se acerque el cuarto creciente. La defensa civil en Cuba funciona como un sistema integrado por todos los niveles de dirección que van desde la nación hasta la comunidad. Ahora bien, entre las acciones de la misma destacan las dirigidas a preparar, capacitar y educar a la población ante la inminencia de ciclones o huracanes, que sin lugar a dudas constituyen los fenómenos naturales que causan al país grandes estragos, como pérdidas de vidas humanas, materiales, económicas, alimentarias y biológicas. Corresponde al Sistema Nacional de Educación Cubano la adecuada organización en aras de garantizar el cumplimiento de las medidas ante desastres potenciales y al declararse situaciones excepcionales antes, durante y después del paso de los ciclones. Nuestros maestros forman parte de ese eslabón esencial a la hora de inculcarles a los niños, adolescentes y jóvenes los conocimientos sobre estos temas, así como las medidas y actividades que se pueden o no realizar ante la amenaza de un sistema peligroso. Los especialistas del Instituto de Meteorología también constituyen educadores y de un alto nivel. Ellos se desempeñan como profesores de la carrera en la Universidad de La Habana y compaginan de la mejor manera posible su labor investigativa y en los servicios con el placer de brindar sus conocimientos a las nuevas generaciones de meteorólogos. Llegue hoy a todos ellos y al resto de los educadores cubanos una gran felicitación en su día, pues conocemos la importante labor que realizan en cada jornada, ya que en sus manos y enseñanzas está el futuro del país al formar a los profesionales que en pocos años llevarán adelante las actividades socioeconómicas más importantes de nuestra nación. Amigos, por fin se acercan días fríos para este año, ¿verdad? En efecto, es sin duda una noticia para los amantes del tiempo invernal y es que este fin de semana tendremos la influencia de una nueva masa de aire con bastante frío, sobre todo durante el día. Las temperaturas mínimas no van a descender tanto porque tendremos bastante humedad, pero las máximas, como pueden apreciar, tendrán valores cercanos a los 23, 24 grados Celsius, incluso algún valor inferior. En cuanto al régimen de lluvias, será aislada, aunque pudiéramos tener alguna lluvia, sobre todo el sábado y el domingo. Esta situación persistirá aún el lunes, cuando las temperaturas mínimas pudieran estar entre 15 y 16 grados Celsius y las máximas todavía cercanas a 23. El resto del plazo irán incrementándose ligeramente las temperaturas, pero el jueves tendremos un refuerzo de las condiciones invernales y por ello es probable que el fin de año también tengamos un tiempo bastante agradable. En cuanto al viento, será de componente norte a nordeste durante el resto del plazo de próstico. Justamente el jueves, cuando hablas de ese refuerzo invernal, será nuestra próxima cita y la última de este año 2022. Les tenemos preparada una sorpresa. Será una misión especial que no haremos desde el estudio, pero esperen a la próxima semana para conocer más. Álvaro, gracias por todas las informaciones ofrecidas. A ustedes por la amable atención. Les esperamos entonces próximo jueves aquí a las 12 y 30 del mediodía para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!